Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal, el sol cayó primero, después un pantalón vaquero, y una palda escolar Y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volaban alrededor Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor Era una tarde de primavera, hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa, quien lo dijera Tu ama de casa, el yo tomador Y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, volaban alrededor Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, volaban alrededor Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor Amor